Darnos el apoyo, no solamente desde lo que es el apoyo anímico para nosotros por la situación que hemos pasado por la inundación, sino también han contribuido con el aporte de una cantidad de artículos de primera necesidad para los damnificados y aquí estamos con todos los compañeros, con los chicos que han venido a trabajar, a ayudar a nuestros ciudadanos y a entregar todos aquellos artículos. Así que bueno, estamos muy contentos, ha sido un verdadero gusto recibir a Facundo, que ha pasado acá en nuestro municipio y si a ustedes les parece, les dejo la palabra para que ustedes le pregunten alguna cosa que les pueda interesar. O sea, ¿en qué consistió en la ciudad que recibieron para recibir los inundados? Bueno, de hecho ya recibieron colchones, sábanas, frazadas, alimentos, no pereceden. Y bueno, es una jornada solidaria que preparó la juventud sindical articulando con el municipio y vengo a sumarme, no tuve la posibilidad por una cuestión de tiempo de puntualmente estar presente en los lugares que han sufrido daños y con la gente que ha sido damnificada por las inundaciones. Pero bueno, estoy expresando en este momento la solidaridad con toda la gente damnificada y acompañando, por supuesto, la gran gestión que ha hecho el compañero INSA para solucionar los problemas de toda esta gente. Olga, ¿cómo es el tema de la distribución de toda esta ayuda que reciben de la juventud sindical? Bueno, nos pusimos de acuerdo con Diego, de acuerdo al trabajo que habíamos hecho con anterioridad, le di una zona, hay muchos grupos de trabajo y hay mucha colaboración, entonces ellos se dedicaron a una zona específica y ahí fue donde trabajaron toda la tarde. Diego, ¿tu impresión sobre esto? Bueno, en primer lugar la satisfacción, sobre todo las cosas como trabajador, de que pudimos desde nuestra organización, como siempre dice Facundo, tratar de organizarnos los trabajadores políticamente y en base a esa organización, en este caso contribuir en una situación que sufrió la ciudad, como sabemos todos, que fue la inundación y que pudimos con aportes legítimos de los trabajadores, contribuimos a ayudar a nuestros vecinos y quiero aprovechar para felicitar a cada uno de nuestros compañeros que vieron trabajando en las noches del viernes y de toda la noche colaborando con el municipio para ir a buscar evacuados, evacuar gente y realmente felicitarlos por el compromiso que asumieron como militantes y principalmente como ciudadanos de nuestra ciudad. ¿Ya está todo distribuido, todo entregado? El sector que se nos... con el cual articulamos con la Secretaría de Acción Social, que fue en el barrio de Villa Suiza, lo pudimos apoyar a la tarde, una tarea que nos llevó algunas horas, pudimos concretarlo y bueno, lo que habíamos manifestado a Olga, lo pudimos concretar y le pudimos llevar a los vecinos lo que le habíamos prometido de alguna manera. Sí, quería decir algo... No, no, no. Simplemente agradecer este recibimiento al Intendente. Realmente estamos orgullosos y contentos de poder ayudar. Como decía bien Diego, este sentido de solidaridad está innato, es inherente al trabajador y realmente encontrar un municipio con un Intendente que también tiene este sentimiento, este sentido de solidaridad, nos hace mucho más fuertes en momentos en donde el pueblo de Azul lo necesita. Por eso, más allá de agradecer también el recibimiento del Intendente, hoy asumimos nuevamente el compromiso de acompañar la gestión y articular de nuestro espacio, desde nuestro humilde espacio de juventud sindical con los diferentes funcionarios del Ejecutivo Municipal. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.